y ya quién está detrás mía yo voy el cuarto primero para morir en la primera curva el comazo primero que es raro no lo que se ve ya dios que pasó me ha pegado y yo y la curva con el freno tío guillo los siete veces no valente es una mierda y ya que jugar con los mero a ver el mecazo al guille es que ha salido perú y caobreo no guille chau la puta madre que ha hecho ahí tío y yo loco me está pegando una palita tío vamos no lo entiendan frenar y los coches ¡Pata ya! Guille, que me está poniendo nervioso. ¿No, Guille? ¿Pero, Guille, para qué está borracho? ¡Póntale, hombre, tonto, estén a su! ¡Otro freno aquí! Cuidado con los frenos, Guille, no te pongas detrás mío que me revientas. ¡Dale! ¡Vamos, no! Ahí hay que poner cernero, Kili, ¿eh? Cuando hay mucha gente cernero, sale más rápido y tornero, tío. Hay que poner cernero porque esto no me maneja, tío. El C20 es mejor cernero, pisa, va a salir. ¿Quién viene detrás y me va a dar? ¿Qué me va a dar ahora en el freno? Ten cuidado. ¡No, no, estoy frenando, si no me dan a mí! ¡No me va a cochenar, este tío! ¡Corre pa' bajo! ¡Frenen la curva, freen la curva! ¡Oh, qué porrazo lo he escuchado ahí, ¿no? ¡Uy! ¡Freno, freno! ¡Cuidado! ¡Vamos los cuatro ahí, Tilia! ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué haces, Guille! ¡Va a fermado! ¡Vamos! ¡No! ¡Con que me he chocado! ¡Tío, con el culo del hercio! ¡Con el culo del hercio, tío! ¡Está frenando seco, tío! ¡Mira, aquello que se ha quedado aquí colgado el coche, tío! ¡Y se llama! ¡Llama a Grua Benito! ¡No lo saques! ¡Cago en la puta, tío! ¡Está con la curva! ¡A Grua Benito! ¡El hijo de puta! ¡Que lo saques! ¡Que el 7º vea, va a salir! ¡La verdad que el coche es una puta mierda! ¡Es que no vea, tío! ¡Va a salir, no vea, ¿no? ¡Joder, tío, tío! ¡Como en que te quedas cago a Carguille en la cuesta! ¡Está relojito, tío! ¡Y en los frenos! ¡Era a salir de los frenos el 7B, tío! ¡Es que es malísimo, eh! ¡A ver, es que... ¡Para salir no vea, tío! ¡Y hay 200 frenos! ¡Pues por lo menos tienen los frenos, eh! ¡Si no tuvieras los frenos no vea! ¡Está tirando volando! ¡Que va, tío! ¡Hay que ponerse estas pistas en las que no vea eso! ¡Tiene que ser enero, tío! ¡Adiós! ¡Mira, mira, mira qué curva es esta! ¡Porque me lo ha dicho! ¡Si no me mato! ¡Vaya! ¡Ahora qué pasa, ¿por dónde es? ¡Por aquí, derecho! ¡Hasta está ahí! ¡Cocío! ¡Y yo, él pone para la de esa el punto! ¡Sentío contrario por qué? ¡Adiós, ¿por qué pone sentido contrario? ¡¿Qué hablas?! ¡Es que yo he tomado un rollo que pasa ahí, tío! ¡Hasta estar punto por qué? ¡Por qué por ahí no es, mamón! ¡Ah, mamón, es por el otro lado, comazú, ¿o dónde vas? ¡Ah, estás tú, estás por qué va ahí! ¡Si no es por ahí, ¿por qué venís detrás mía?! ¡Pedazo de guarro! ¡Cabrones! ¡Eso es guarro! ¡Ven que guarro! ¡Un poquillo, vea la que salía de mi coche, tío! ¡No ven que guarro! ¡Hijo puta! ¡Eh, si no es por ahí, ¿por qué venís detrás mía? ¡Cabrones! ¡Para estar punto! ¡Para adelante, Kelly, para adelante! ¡Yo le he dado el triángulo y guaco ahora creyendo que... ¡Dile para adelante, Kelly! ¡Que ha habido un guarro! ¡No, me me han enganchado! ¡Hijo puta! ¡Oh, tío, tío! ¡Mira, tenía el botón del triángulo! ¡En el triángulo tenía! ¡Por qué mi armape venía detrás mía si no me la doy al triángulo! ¡Tío, puta, tío, qué es cabrón! ¡Poña, ya va! ¡Vamos, vamos, vamos, para el segundo hueco! ¡Poño, niño! ¡Quillo, el punto es que está la carretera, ¿dónde? ¡Tío, para adelante! ¡¿Quién tiene para adelante, Kelly? ¡Pero es que me he caído, tío, la carretera otra vez, tío! ¡De la cabal, del todo! ¡Shh! ¡Tío, como que el truco... ¡Cualquier día caemos en el truco de dar al triángulo! ¡No estoy viendo venir! ¡Yo le he dado, tío! ¡Yo le he dado, tío! ¡A ver, ya cayó el elfo, la va a engañar, tío! ¡Qué cabrón le doy, tío! ¡Tú no vas a dejar deje, tío! ¡Tío! ¡No vas a dejar deje! ¡Tío, me cago en la puta, coja la su, tío! ¡La valla esta, ¿no? ¿De qué, tío? ¿Por qué pones sentido contrario? ¡No, sigue para adelante, sigue para adelante! ¡Sigue, sigue! ¡No pare! ¡No, no, no le hagas caso! ¡No le hagas caso, que tú, unos cabrones! ¡Vamos para adelante, tío! ¡Cualquiera coge ya el elfo, ¿sabes? ¡Esta pista es 100% de nero, tío! ¡Esta es de nero 100%, porque aquí es 7 veces P, para arriba, tío! ¡Y un T20 gana aquí! ¡Oye, un T20 también! ¡Cualquier cosa que no sea un 7B! ¡¿Dónde hay que ir, tío? ¡Para adelante, con los ojos! ¡Para adelante, con los ojos! ¡Hombre, porque estaba para adelante! ¡Por la carretera para adelante, doblar! ¡Dale al triángulo, que te está en el punto, hombre! ¡Si el punto está detrás mía! ¡Para adelante, tú para adelante! ¡Para con una cuerda! ¡Agromenito! ¡Se coge con el retrovisor! ¿Cómo se llama la grúa, Andrés? ¡A la avenito! ¡A los Cowie! ¡A los Cowie, cabrones! ¡Para el punto como épica, como la cartazeta, en sentido contrario! ¡Es una mierda, vamos! ¡No me ha dado la cartuguita, cuarro! ¡Te tienes que cogerlo, ¿no? ¡¿O qué?! ¡Un guarrito, eh, tío! ¡Pero lo cogemos, lo dejamos que ganes, Andrés! ¡Lo que tú decidas! ¡Pero tú lo estás haciendo ahí ahora mismo que te he visto, guarro! ¡Pero ya, eh! ¡Hay dos vueltas! ¡Hago en ti! ¡Tío, los siete veces, tío! ¡Qué mal son, tío! ¡Pero gira! ¡Estoy girando, cabrón! ¡No puede marcar cosas! ¡Pero, puh! ¡Ahora llegáis a la zona 7B, bicho! ¡Pero ves, conmigo, si esto no tiene zona 7B! ¡Esto no tiene zona 7B, tío! ¡Esto no tiene zona 7B, tío, es chulo! ¡¡Una mierda, tío! el nero es de poco aquí como no lo sabemos las pistas no sabemos cómo hacer los circuitos haga eso pero si es para adelantarte para socarte andré es que no me da a pasarte es una zona de FIFA, cabrón, tiene que ser recto, tío, aquí, claro, hasta que nos ha explotado. Andrés, no me estás echando la culpa también por eso, ¿no? Y se dice que no. Andrés, te has rozado, coño. Ya te espero la meta. No, no, que te espero la meta, de verdad, te doy segunda posición. Es igual, comazo, si yo no estoy jugándome nada, yo llevo dos carreras nada más. Ya está, ya está, ya la he liado yo, Andrés. Esperad, Andrés, picha, no seas guarro, tío. No, vente, Abby. No, yo me he atascado aquí ya, tío, en el lado. Dale al triángulo, Abby, que te ha pasado el punto. No, no, yo voy bien, eh. ¿Quién va detrás mía? Yo creo que te he atascado el punto. ¿Quién va detrás mía? El coche, tío. El coche, tío. El coche, tío. El coche, tío. ¿Qué quieres que haga? Bueno, está viendo el coche, tío. ¿Este coche quién eres? Y el coche está muerto ahí. Y mira el coche muerto. ¿Qué haces? Tío, tío. El circuito es malo, tío. No, que me llego. Tío. Ejííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííí ¡Suscríbete!